bueno muy buenas tardes les quería presentar mi nueva motocicleta es una apache 200 rtr modelo 2020 versión 2.0 como pueden ver es la gris con rayas amarillas calcas amarillas podemos ver que trae protector de radiador trae también estas defensas marca fire parts que en el modelo anterior eran muy criticadas que porque eran muy débiles ya en este modelo modelo 2020 ya las cambiaron y le han colocado estas que se ven de buena calidad pues la verdad no las he probado todavía y no espero probarlas también en esta parte de acá trae el cargador usb aquí donde lo podemos ver cargador usb claro que tengo tengo pensado cambiarlo de posición y colocarlo en el manubrio que otra cosa con respecto a la versión anterior no yo creo que los únicos puntos los únicos cambios en con respecto a la versión anterior es el slipper close para reducir marchas en más altas revoluciones sin que la sin que la rueda se trabe las calcas que son diferentes y la defensa y el puerto usb de resto es la misma moto ya en el modelo 2021 ya cambian las calcas las calcas es el único el único cambio que viene en el modelo 2021 cambia completamente las calcas la verdad me decidí por la 2020 y no por la 2021 primero por el precio por qué la 2021 vienen viene costando 8 millones 830 mil pesos con papeles mientras que la 2020 estaban 8 millones 200 mil pesos o sea es una diferencia de 600 mil y la verdad por por unas calcas no no justifica pagar más más sobre ese precio que me ha parecido es una moto que tiene bastante fuerza en primera y segunda jala muy bueno en tercera cuarta y quinta ya es más como de velocidad final aunque pues la moto apenas está en el periodo de despegue apenas tiene como podemos ver ahí tiene 45 kilómetros entonces pues en este momento la moto está en despegue y pues vamos a ver entonces cómo me cómo me va con la moto pues es mi primera moto marca tvs anteriormente tenía una eco de luz modelo 2010 y pues la verdad esa moto me salió muy fina pero pues ya era hora de cambiar de cilindraje y pues me decidí por esta está en color gris con amarillo la verdad me gustó más el diseño porque no esta y no la ns que muchos me han preguntado porque pues la verdad la escogí escogí la apache y no la ns por por diseño o sea porque me pareció más bonita la la apache en diseño aunque la ns también es muy buena moto se sabe que la ns corre mucho más pues por su caja cesta pero la verdad me gustó más el diseño de esta simplemente por eso la compré y por lo que pues es un poco más barata y pues mi presupuesto se se ajustaba se ajustaba más o menos a lo que yo estaba buscando aquí podemos ver que trae doble freno de disco freno de disco trasero de un solo pistón y disco delantero de doble pistón podemos ver que trae este protector de caliper y en la parte trasera trae un protector plástico y por el lado de acá bueno ya les había contado del puerto usb otra cosa la moto suena muy bueno ya la voy a encender la moto prende es un fosfaito prende con un solo start case suena muy bueno y así suena la apache rtr 200 modelo 2020 que le cambiaría pues por ahora la verdad no le cambiaría nada lo único más a futuro sería de pronto colocarle un diseño de rines colocarle calcas en los rines cambiar el puerto usb del lugar donde viene porque la verdad pues no me gusta donde está para pasarlo en el para pasarlo al manubrio y colocarle un kit de arrastre más pequeño dependiendo como me salga este pero pues la verdad este me parece que trae una catalina muy grande una catalina bastante bastante grande la cadena es bastante gruesa yo creo que esas serían las únicas cosas que le cambiaría pero de resto la verdad me parece una moto muy completa pues para el precio para el precio que tiene o tenía me parece que es pues es justo 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 lo que lo que brinda los beneficios y las prestaciones que brinda por por 7 millones 8 millones 200 mil pesos con papeles y 7 millones 690 mil sin papeles y pues ahí les iré contando como me sale como digo apenas estoy despegando la moto tiene apenas 40 kilómetros y eso sería todo ahí les iré contando como me sale la moto hasta acá ahora pues lo que y y y y y y